Bueno, ¿cómo está la situación con respecto al tratamiento y juzgamiento de los casos de abusos? Bueno, como siempre estamos acá y la verdad que estamos esperando y vinimos a visibilizar porque el 21 iba a haber una audiencia para revisión de cargo de esta pareja que abusó de una niña de 7 años, pero las postergaron porque, bueno, están esperando una respuesta del Tribunal Superior de Justicia y no llega. Entonces, como se tardó eso, también postergan lo demás. También estamos ya menos de un mes de que se termine la preventiva, ya va para un año que le han dado preventiva a esta pareja y a veces dicen que, bueno, cuando pasa el año ya después no se le puede dar más preventiva y pueden ir a domiciliaria, pero por el caso este de la pandemia y todo, y la ley Jerez se puede prolongar un poquito más, nueve meses más, el tema de la preventiva. Entonces, bueno, no queremos que llegue a domiciliaria, pero también queremos que se apure el tema del juicio. Ya vamos para dos años con este caso y la verdad que estamos en la nada. Ah, y el papá está desesperado porque no puede cambiar de vida, no puede morir, no puede hacer nada. Ese es el tema, él está mal porque la nena la siguen hostigando, siguen llevándola, digamos, a psicólogos cuando ya, bueno, la nena no va a hablar, ya van para dos años y sabemos que la niña no va a hablar. Ya están todas las pruebas de ADN, está todo en curso, entonces, bueno. Pero ahí hay ADN. Hay ADN positivo. Directamente. Directamente. No es que... Necesitan GESEL para probar los dichos. Sí, claro, ya con el ADN se supone que tiene que estar ya... Es imposible que ese ADN haya llegado allí. Exactamente, aparte ese ADN se sacó, ya sabemos todo, de ropa interior de la niña, de ropa interior de él, de sábanas, de acolchador. Ella fue, recordemos que ella fue a buscar atención hospitalaria por un problema que tenía y allí se detecta... En realidad ella fue porque lo que dicen, lo que se dijo en ese momento es que se había caído y se había lastimado sus partes íntimas. Cosa de que no fue así, la trasladan a Neuquén y le hicieron una operación y se dan cuenta de que... Allí, en la clínica San Agustín, los médicos detectan que en realidad había sido abusada. Abusada y aparte reiteradas veces, no era. Eso, y allí se obtiene el material de ADN del agresor. Sí, en realidad empezaron a hacer la investigación y el ADN tardó bastante, porque junto a la fiscal que estaba a cargo del caso, bueno, estuvo enferma y un montón de cosas más, entonces, bueno, hasta que hicieron el ADN y dio positivo. Dio positivo en la identificación, digamos. Claro, dio positivo y bueno... Esta es una causa que tiene pruebas. Tiene pruebas contundentes, entonces, bueno, la idea es que esto ya se apure y salga al juicio. No podemos esperar más de un año, ya va para dos años y que la familia...